Es una victoria que necesitamos. Fue un partido muy difícil contra un buen equipo, el Celta, que juega bien. Creo que en la primera parte estábamos mal colocados para presionar y para ellos fue fácil de manejar la pelota y sacar pases. Creo que en la segunda parte fue un poco mejor. Fue un partido donde sufrimos, pero al final es nuestro grupo, nuestro ADN. Cada vez peleamos cuando es difícil y al final sacamos 3 puntos y está bien. Hicimos una primera parte muy difícil. Fue muy difícil, un poco mala la primera parte, pero al final sabemos sufrir y sabemos pelear y al final es lo que necesitamos porque sabemos que estamos un poco atrás y que tenemos que ganar y ganar. Estoy contento por el gol, pero sobre todo por la victoria. Es verdad que tengo que mejorar porque la verdad es que muchas veces tengo la oportunidad de marcar gol. Hoy fue el caso y estoy contento por eso. El fútbol son pequeños detalles y al final en los últimos minutos con el tercer gol se ha abierto el partido y hemos podido finiquitar el partido con el cuarto. Aquí estamos todos para ayudar al equipo y si es con gol es mejor. Da igual que sea la posición de Jules, la mía, la del delantero. Yo creo que aquí sumamos todos y lo importante es que hemos ganado con un gran partido de todo el equipo y con ganas de que llegue el martes para afrontar un nuevo reto. Era muy importante el partido hoy después de ganar antes del parón. Había que seguir con la racha de la victoria. Hoy hemos vuelto a conseguir otros tres puntos y poquito a poco escalando en la clasificación. Al final esto no para, ahora hay una serie de muchos partidos, fin de semana, entre semana y no para. Y como te he dicho antes, con muchas ganas de afrontar este reto y de conseguir esa clasificación. Bueno, siempre ganar siempre es positivo, siempre te da confianza y hemos hecho la verdad que un muy buen partido. Sí que es verdad que en la primera parte se nos complicó un poco y luego hemos salido en la segunda con mucha intensidad y este es el resultado que hemos tenido. Celta es un grandísimo equipo que tiene grandísimos jugadores. Sabíamos que nos iban a poner las cosas muy complicadas. Así ha sido que nos remontaron y hemos sabido tener cabeza, paciencia y poder remontar el partido. El partido nunca se termina hasta que pite el árbitro. Hemos seguido querer ir a por más y hemos tenido recompensa de poder meter otro gol.